Esa es una letra. Aquí la G otra vez. No, ese. No, ese. No, ese. Solamente coloquen las yamitas del dedo. No la muevan, no la muevan. Si las energías del espíritu están aquí presentes. Que haga presencia. Haga presencia y mueve la tabla. No la muevan. Solamente coloquen las yamitas del dedo. No lo firmen. Si es verdad que la tabla Ouija funciona. Tendría que moverse. Con la energía. Habla ya en probable. Si hay aquí alguna presencia pues. Que haga presencia. Y nos diga su nombre. Oye un ruido. Por ahí viene algo así.